Ahorita estamos perdiendo un aproximado de 500 hectáreas ya en lo que es cultivo de maíz, algodón y menestras, que equivale pues cada hectárea de inversión hasta ahorita, desde su preparación de campo hasta ahorita la siembra en semillas llevamos casi 1.500 soles por hectárea de pérdida ya. Estoy con Ángel Llovera, él es presidente de la Junta de Regantes de la Bruja de Curamori, y esto es en la región Piura, los productores de algodón y de maíz están muy afectados por las inundaciones en Piura y lógicamente quieren conocer esta situación. Qué gusto saludarles, señor Llovera, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, gracias e exitosa para darme esta oportunidad en hacer una denuncia a nivel nacional de las pérdidas que hay acá en el departamento de Piura, especialmente en el distrito de Curamori, y como es de su conocimiento, el año 2017 pues sufrimos el desborde del río Piura y hoy nuevamente nos perdimos nuestros cultivos, no se nos indemnizó nada hoy día nuevamente. ¿Cuánto están perdiendo, señor Llovera? ¿Cuánto están perdiendo en lo que corresponde a hectáreas y en lo que corresponde a dinero? Ahorita estamos perdiendo un aproximado de 500 hectáreas ya en lo que es cultivo de maíz, algodón y menestras, que equivale pues cada hectárea de inversión hasta ahorita, donde desde su preparación de campo hasta ahorita la siembra en semillas llevamos casi 1.500 soles por hectárea de pérdida ya. ¿1.500 soles por hectárea? Y hasta ahora pues no, ya se perdieron eso y no tenemos cómo iniciar una próxima campaña que venga. ¿Cuánta gente está afectada? ¿Cuántos productores de maíz, de algodón y de menestra con estas 500 hectáreas de desborda y de complicación? Tenemos como 2.500 productores afectados en estos cultivos. ¿No se puede definitivamente salvar nada de eso ya? Ya no se puede salvar nada, ya están inundados por las fuertes lluvias, los cultivos ya se están amarillando, se están muriendo ya y así los agricultores ya abandonaron sus campos ya porque no pueden poner mano a la obra ahí en hacerle las labores culturales como debe ser. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Puede ser que esto sea peor? ¿Podría complicarse? ¿Las 500 hectáreas podrían ser 600, 700, 800? ¿Si es que continúan las lluvias y continúa el desborde del río Piura, señor Llovera? Yo creo que sí, continuar las lluvias como se nos anuncian, pues que las lluvias serán hasta el mes de mayo, junio, yo creo que va a ser peor, se nos va a complicar la situación para nosotros como productores. Entonces, quizás no solamente para nosotros, sino que se va a ver afectado el mercado, el mercado tanto en granos como la producción de menestras y lo que es acá el bajo Piura. Como ya se han perdido este cultivo de arroz, también se han perdido. ¿Qué otros cultivos podríamos perder en Piura si es que esto continúa? Lo que es el banano, el arroz, y esos son los cultivos que se podrían seguir perdiéndose en caso de que esto continúe. Han pedido ustedes ayuda, ¿hay alguna forma de resolver esto, señor Llovera? ¿Tienen alguna exigencia y algún plan que puedan plantearle a la autoridad? Por favor, estamos solicitándole que ya hagan la intervención acá en estos campos. Se nos ha anunciado que va a haber un seguro agrario catastrófico, pero hasta ahora no llegan por estas zonas. Se nos anuncian que llegó la presidenta, la ministra de Agricultura, que dicen que dejaban 500 millones para atender todos los tipos de desastres, pero hasta ahora solamente son números que llegaron acá. Posiblemente ya Piura está preparando un paro para el 18 de este mes para reclamar nuestros justos derechos y que seamos atendidos especialmente en el área. Por ejemplo, el caso suyo, usted es presidente de una junta de regantes, en este caso de la bruja de Curamori en Piura. ¿Han tenido algún contacto con la ministra de Agricultura, con alguien del Ejecutivo, con algún otro ministro que haya ido por el lugar para plantearle 500 hectáreas perdidas en maíz, en algodón, en menestra, 2.500 productores afectados en su producción que no van a poder recuperar nada y que me imagino van a estar en una situación o de semi quiebra o de quiebra total? ¿Han podido plantear a alguien esta problemática, alguien del Ejecutivo? Se les ha planteado, pero hasta ahora no, caso omiso hacen de venir a de venir y solamente llegan a Piura, de ahí se regresan, vuelan el espacio, los campos por vía aérea, cosa que no llegan a la realidad. Y hasta ahora nunca han llegado a ver... Ahora, ustedes están proponiendo seguro agrario catastrófico, por lo que ya se ha perdido, pero se puede perder más, es lo terrible. ¿Hay algún planteamiento que tengan ustedes para evitar mayor impacto, ahora mismo para evitar más desborde, cosas que hay que hacer para que se controle el cauce del río Piura, de algunas otras quebradas, de algunas otras fuentes de agua para no seguir complicando otros cultivos, señor Llovera? Sí, se está a nivel de región, a nivel de Junta de Isuario, se está pidiendo que se implemente el gran plan maestro de la construcción de los diques y la salida al mar del río Piura. Pero hasta ahora sabemos que es una obra de largo tiempo y que quizás no lo vamos a tener dentro de dos años, sino dentro de cinco o diez años. ¿Por qué eso que es tan importante no hizo la autoridad para la reconstrucción con cambios? Todos solamente vinieron, pues, como es cambio de poder político que solamente defienden intereses de grandes empresarios que no dejan desembocar las aguas al mar de lo que es de sechura, porque están los moricultores, unos criadores de peces que no dejan de darle salida al mar y eso es cosa que... Ya, pero señor Llovera, también digo yo, alguna responsabilidad tienen que asumir ustedes y se lo planteo de la siguiente manera. El 2017 ya sabían lo que había ocurrido. El 2017 se desgració, produció que el 2017 también se acabó con cientos de hectáreas de cultivos, probablemente banano, probablemente arroz, probablemente menestras, de algodón, de maíz y otras cosas que ustedes producen para beneficio de la patria. Cuando se crea la autoridad para la reconstrucción con cambio entre el 17 y el 18 con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes sabían las obras que iban a hacer o que se tendría que hacer, y pasa el 18, y pasa el 19, y pasa el 20, y pasa el 21, ¿por qué no exigieron que se haga la salida esta, el dique el otro, el dique aquí, el no sé cuánto, el cauce, la protección de Rivera? Estos que son tan importantes, obras que son tan decisivas, ¿por qué no han exigido que se construya? Se exigió, se exigió a su tiempo, pero ¿qué pasa? Que solamente construyeron lo que han prevenido, todo lo que es Piura. ¿Por qué? Porque sabieron que Piura se inundó, entonces a Piura sí le dijeron vamos a construir diques para 100 años, pero solo fue el departamento de Piura, que es de la población. Es bien cierto que la población también hay que protegerlo, pero a nosotros se nos dejó la interpelia, hasta ahora solamente construirían unos 3 kilómetros, a 2 kilómetros de dique, de tierra, de muro de contención, hechos a base de tierra, y eso fue la inversión que fueron más de 41 millones de soles invirtieron en esa temporada. ¿Y sirvió para algo esa inversión? Bueno, ahora, gracias a Dios que hemos tenido un caudal de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por segundo, pero que si tenemos un caudal de 3.000 a 4.000 metros, se nos va nuevamente esa inversión. Tampoco ha servido mucho la inversión que se ha hecho en la misma localidad o en la misma ciudad de Piura, porque hay lugares y hay zonas realmente afectadas por inundación también. Claro, se han inundado, en el caso de Tamo Grande, se han inundado esos campos de cultivo y casi no ha servido de nada la reconstrucción. ¿Y usted ahora, cuando escucha, en su condición de presidente de la Junta de Regantes, que se va a cambiar la autoridad para la reconstrucción con cambios por la autoridad para la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿le genera alguna expectativa? Usted dice, ¿ahora sí las cosas van a cambiar y van a mejorar? Yo creo que para mí no va a cambiar ni va a mejorar, va a ser la misma situación y mientras no tengamos buenas autoridades que ejecuten buenos proyectos, que la inversión llegue a su tiempo y llegue con, si son mil millones, que lleguen los mil millones, pero no, pues de área en área se va quedando. Si son 400 millones, de repente ya nos van a llegar 200 millones porque en cada espacio se van quedando una parte de dinero. Correcto. Y eso fue la maldita corrupción que nos tocaba. Es cierto. Aquel Llovera, presidente de la Junta de Regantes, de la Bruja de Curamor y Región Piura, diciendo lo que dice toda la gente al norte, hay abandono, no hay solución a los problemas, van y no resuelven nada, van y tienen, pero por supuesto, bombo, platillos y mucha publicidad, pero cero resolución de los problemas. Hay 500 hectáreas afectadas de maíz, algodón y menestras, 2.500 productores afectados solo en Curamor y en la zona de la Bruja, en la región Piura y no contamos con lo demás. Esta es la situación real que hay que enfrentar y no se está haciendo desde el gobierno central.